Hasta acá llegamos con el programa, pero antes te voy a dejar este fragmento de esta película que está relacionado a la motivación. Así que tómate estos minutos para reflexionar junto a nosotros. Más rápido. ¿Por qué? Nadie me persigue. Yo te persigo. No puedo hacer esto, Pete. No soy como tú. No soy nada. Solo déjame hacer nada. ¿De qué estás hablando? No puedo estar en el equipo. Ni siquiera sé por qué me quieres a ir. Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo. ¿Qué? Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo, ¿entiendes? Entrena, pelea. Con más fuerza que los otros chicos. Y ganarás. Lo superarás. O sigue haciendo lo que haces y termina como un vago en las calles. Puedes hacerlo, Pete. Solo debes creer que puedes. No creo poder. Yo sí. No. 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 Mi hermano creía que yo era capaz de cualquier cosa Que era mejor de lo que soy Si sigues por ese camino, acabarás siendo un vagabundo Si entrenas Si te esfuerzas más que los demás, ganarás Podría ser la última vuelta más rápida de la historia Quien lucha sin descanso, triunfa ¡Preparados para el infarto! Moriremos aquí ¡Aún no hemos muerto! ¿Así que crees que este es nuestro destino? Porque hemos sobrevivido y nosotros no Tengo buenas y malas noticias ¡Solte! Sois enemigos de Japón Y se os tratará como tales Bienvenido, profesional Tenemos un campeón olímpico en este campo Mírame No eres nada Este hombre debe aprender a respetar Todos los prisioneros le enseñarán esa lección Aguantar hasta el final de la guerra Esa es nuestra venganza Quien lucha sin descanso, triunfa ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Págame! Con la mamá y papá Soy vuestro hijo, Eloy Es la primera vez en dos años que tenéis noticias mías No me han herido Estoy bien Si lo suelta Dispárale Os deseo a todos feliz Navidad Y próspero de nuevo amor ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.